Y bueno, antes de comenzar con el vídeo quería deciros que ya hemos llegado a 3 millones de suscriptores Y bueno, os doy las gracias a todos y a todas por haber llegado a los 3 millones de suscriptores Y bueno, estoy aquí con Papa Noel Minecraftiano Que dice que si todos suscribís, comentáis en este vídeo, lo compartís y dais un like Pues os va a traer muchos regalos, ¿verdad Santa Claus? Así que todo el mundo se tiene que suscribir activando la campanita, dejar un like y un comentario Y compartirlo Antes de comenzar con el vídeo, acordaros de suscribirse activando la campanita y dejar un like Si no queréis que este perrito muera ahogado en la lava Así que en los próximos 10 segundos tenéis que darle like al vídeo y suscribiros activando la campanita Para que este perrito bebé no caiga en la lava Y bueno, dentro vídeo Hermanito Rata ¿Qué pasa? Mira hermanito, manda un mapa y dicen que cerca de esta isla hay una casa, ¿vale? Que tenemos que encontrar porque dice que es de diamante y que está debajo del agua Y que dicen que hay una base súper secreta Mira, en este mapa hay varios jugadores ahí, ¿lo ves? Pues tenemos que ir hacia ellos Una cosa, una cosa ¿Qué pasa? ¿El diamante no se oxida? Eh, eso digo yo, el diamante debajo del agua Pues no sé, a lo mejor es un diamante muy extraño A ver, vamos Rata, ten cuidado Que hay aquí una mina Vale, ven, ven Rata Uy, mira Rata Sí, un vecindario ahí Y está la casa de diamante Mira, hay un vecino Oye, pero esto me recuerda mucho a las historias de la Atlántida que me hicieron de pequeño ¿Qué historias te contaron a ti de pequeño, Rata? Había en casa debajo del agua, en tus historias Que hay una ciudad submarina Que, bueno, pues es parecida a esa Uy, son una ciudad submarina Pues Rata, pues... Qué guay, la verdad Vamos a usar estas barcas Y vamos a ir a la casa esa O vamos primero a la casa de tierra esta ¿Eh, Rata? Que me caigo, que me caigo Rata, Rata, ten cuidado Que a ti el agua no te gusta Bájate aquí, bájate aquí, Rata Que aquí hay una casa de tierra Espera, eh Que el agua del mar no me gusta Pero el de la lluvia sí, eh Ah, sí, el de la lluvia Ah, pues... Bueno, vamos a venir por aquí Eh... A ver, Rata Creo que la casa esta es de alguien, eh Cuidado no quedarte aquí con las telarañas Rata, mira Hay una cárcel Mira Es verdad Es para encerrar a... A alguien A alguien Podemos encerrar, no sé Algún vecino que se comporte mal con nosotros Pero eso sí Esta casa no es nuestra Pero podemos quedárnosla ¿Qué te parece? Mientras no venga nadie Mientras no venga nadie nos sirve, Rata Bueno, vamos a ir a hablar con los vecinos Que nos hacemos amigos de ellos, ¿no? Venga, vale, vamos Venga, Rata Vamos a ser amigos de ellos Venga, vamos Vamos por allá Vale, Rata Monta Ahí, venga, vámonos ¡Rata! ¡Rata, cuidado! ¡Rata! Que no funciona ¡Venga, vamos! Ahí, ahí Ya está, ya está Vamos para la casa ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Hola, vecinos! ¡Hola! ¿Y el que venía? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, señoras y señores Somos nuevos Somos nuevos por aquí Es que hemos encontrado un mapa Que nos han dado Y pues hemos visto que aquí había una ciudad submarina Y pues hemos venido Sí, sí ¿Cómo que señoras? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo que no me conoces? ¿Cómo? ¿Cómo que? Y aquí solo somos señores Eso Yo soy... Bueno, señores no Somos niños en realidad, Rata Piensa eso Tú eres un niño rata Y yo soy un niño oveja Yo tengo 308 años ya, ¿eh? ¿Cómo? Rata, no mientas Eso es en las películas Tú aquí tienes 7 años Qué pregunta Sí, sí ¿Cómo que no me conocen? Si yo soy el famoso perrito nani ¿Cómo? 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 Ah, vale Yo sé quién es Tú eres el que salía en la serie de Hora de Aventuras En la que estaba Jake el perro, ¿no? Sí, sí ¿Ese eres tú? Sí, sí Ah, vale Pues interesante ¿Y tú quién eres? No te conozco Él No, es mi hermanito Un poco revoltoso Ah, oye Una cosa Una cosa, Rata Este no será el hermanito de Doraemon El gato cósmico Aunque no sea azul Pero puede ser, ¿eh? No, no, no Este más es un tigre de la selva, ¿eh? Sí, es verdad Un tigre de la selva ¡Oye, que me vengo a la barca! ¡Oye! ¡Sinvergüenza! ¡Devuélvenos la barca! ¡Túnevales! ¡No, adiós! ¡No, adiós! ¡Qué sergüenza! Soy famoso Maldito, maldito gato Hay una aquí, hay una aquí, mira Bueno, pues perrito ¿Nos podés enseñar tu casa? ¿Qué porfa? Sí, sí, venga Bueno, acá está el ascensor O, bueno ¡Eh, no puedo bajar! ¡A ver, a ver! No, porque es por este ¡Por otro lado! ¡Por otro lado! ¡Eh, no me peguen! ¡No, no puedo salir! ¡Vale aquí! ¡Socorro, que me peguen! ¡El tigre este me pega! ¡Rata baja! ¡No peguen! ¡Rata, no, que me está pegando! ¡Joder, que los que se pelean se aman! ¡No, no, yo no lo amo! ¡Yo lo amo! ¡Es feo! ¡Eh! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa esto? ¿Está muerto por aquí? Vale, vale Ya te vamos a parar de hacer tonterías ¡Qué madre mía! Acá está mi terrible mansión Venga, hermanito Que te quiero decir una cosa Venga, venga Ahí, Iro Que vamos a ir al baño A hacer popo ¡Hacer popo, vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Hacer popo, vamos! Venga, ahí, rata ¡Eh! No nos habla No nos... No nos habla, eh Que vamos a hacer popo ¡Espera! ¿Qué va a oler mal? Bueno Hermanito, hermanito ¿Qué me iré a decir? Al hermanito que vamos a encerrar, eh Porque se está portando muy mal Sí, sí, sí Al gato, al gato Al gato lo vamos a encerrar Sí, sí, sí ¿Qué te parece? Vale, pues bien Yo creo que deberíamos de decirle Que le tenemos una... Bueno Que le vamos a enseñar nuestra casa al gato ¿Vale? Y nos hacemos amigos de él Y después lo encerramos ¡Claro! Oye, rata, una cosa ¿Qué? ¿No te parece un poco extraño Lo de esta casa? Porque si ahora rompemos este cristal Nos ahogamos Y la casa se inunda ¡No, no! ¡No, no, no, rata! No se te ocurra, eh Bueno, vamos a seguir ¡Hola! ¡Uy! No, no estaría escuchando, ¿no? Eh, no Yo soy... Ah, vale Eso es... Eso es... Pero... Bueno, pues enseñarnos vuestra casa Que nosotros queremos hacer amigos nuevos Y pues... Bueno, bueno Si queréis ser amigos nuestros Encantado, eh Esta es la sala de estar Donde se cocina El baño ¿Cómo, cómo, cómo? A ver Sois una rata y un gato Si os caéis bien ya Yo creo que el mundo Sería un poco extraño Sería el mundo al revés Pero eso sí, gatito ¿Puedes parar de pegar a mi hermanito? Porque yo creo que ya le estás pegando demasiado, eh Y tiene siete años nada más Tiene siete años ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡Pues come fiambre! ¡Toma, tome fiambre! ¡Venga, hermanito, ya, ya! Hermanito, hermanito Ya está No hay que pegarle mucho tampoco ¡Oye! ¡Pero qué bonito adornado todo! ¡Pero, oye! ¡Pero cae! ¡Cae lan azul! ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿No habréis matado a ovejas de color azul, no? ¿Para poner esta lana, no? No, 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 no Son artificiales Son artificiales ¿La pelaste? ¿Qué mentirosa es, güey? ¿Qué mentirosa es, güey? ¡Este mentirosa es, güey! ¡Oye! ¡Este es de la casa de los locos! Una pregunta ¿Ese hueso no será de ninguna oveja, no? No, no, no ¿Sí? ¿Cómo que no, sí? Si los perritos comemos huesos ¿Cómo va a ser de una oveja? Una cosa Yo creo que ese hueso es muy grande Para que sea de una oveja, eh ¡Míralo, güey! Ah, bueno, también es verdad Parece el hueso de un dinosaurio Aquí no existían dinosaurios Por casualidad, ¿no? No O el de una rata ¡Oh, Dios! No, no creo No creo Bueno, pues una cosa, gatito Te queremos Como nos has caído muy bien Sí, sí, muy bien nos has caído Que parezca que no Te vamos a enseñar nuestra casa Y te vamos a dar tarta ¿Qué te parece? ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Uy! Pero tráete todos los diamantes Que tengas ¡Venga! ¡Uy! ¡Cuántos diamantes! Lígate eso Lígate eso ¡Ey, rata, ¿qué haces? Bueno, pues... ¡Yo voy a tirar esta sala! ¡Rata, rata! ¡Rata, vámonos! ¡Es una sala oculta! ¡Rata, vámonos! ¡Vámonos! ¡Váyanse, váyanse! ¡Venga, venga, nos vamos! Bueno, perrito Vamos a enseñarle nuestra casa al gatito ¡Tú quédate aquí Vigilando la casa! ¡Venga! ¡Vamos para arriba! ¡Por aquí! ¡Uh! ¡Que hacen suelo más rápido! ¡Vamos! ¡A la agua! ¡No me pegue! ¡Maldito gato! ¡Muere! ¡Quieres tirarte al agua! ¡No me tiré al agua! ¡Por qué no me gusta! ¡Venga, monta! ¡Venga, señor rato, vente! ¡Uh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, vamos por la casa! ¡Oye, pero rata! ¡Mira! ¡Que hay otro hueso ahí! ¡Madre mía! ¡Qué vecino! ¡No, pero ¿qué es lo que es? ¡Son huesos de peces! ¡Sí, son huesos de peces! ¡Pero los peces no tienen un hueso! ¡Rata! ¡No son tan grandes! ¡No tienen espinas! ¡No son tan grandes! ¡No tienen hueso, rata! ¡Tú no estudiaste biología, ¿no? ¿Y esto? ¿Y esto qué es? ¡Ah, bueno, pues aquí es donde está la tarta! ¡Mira! ¡Te vamos a poner la tarta! ¡Entra! ¡Entra! ¡Vale! ¡Tierra! ¡Déjalo! ¡Déjalo cerrado! ¡Ahí, ahí! ¡Déjalo! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Ahí te quedas! ¡Vale, gatito! ¡No, no, no! ¡Gatito, no! ¡No te puedes sacar de ahí! ¡No, no, no! ¡Te matamos, eh! ¡Te matamos! ¡Te matamos! ¡Ya, ok! ¡Me quedo aquí! ¡Venga, quédate ahí y no grites, ¿vale? ¡Lo estás gritando! ¡¿Qué ha sido ese?! ¡Ha sido el gato?! ¡Una cosa! ¡En este libro hay una palanca! A ver, a ver... ¡Hay una palanca y un libro también! A ver, voy a ponerlo... Voy a ponerlo... No te das cuenta de lo que he dicho, ¿verdad? A ver... Sí, es que hay una palanca, has dicho, ¿no? He dicho... ¡En este libro hay una palanca! ¡Ah, qué bien, rata! ¡En este cofre! ¡Oye, pero... Espérate, espérate... ¡Que ha ido el libro! ¡Aquí! ¡A verlo, vele! ¡Que lo rompo, que lo rompo! ¡No! ¡No lo rompas, maldito gato! ¡Ah, ah! ¡Ah, bien! ¡Tú pégale! Para que no rompa y no salga. Vamos a dejarlo aquí hasta que nos cuente toda la verdad. Vale, voy a leer este libro. Encierra al maldito... ¡Uy, cómo! Pone que encerremos al gato. ¡Pero si lo hemos hecho! ¡Rata! ¡Somos adivinos! ¡Pone encierra al maldito gato! ¡Robo mi comida y era chocolate! ¡Oye, gatito! ¿Dónde está el chocolate? ¡El gato está maldito! ¡Déjame, güey! ¡Qué chocolate! ¿Dónde está el chocolate? Te dice que en un libro que tú le has robado a alguien chocolate, sí. Eso dice... ¡Esto fue el perro! ¿El perro? Ah, bueno, pues aquí pone gato, ¿eh? No sé. ¿Se vio alguien ahí? Bueno, no vamos a creer al gato que a lo mejor no está mintiendo. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, no, no! ¡No salga! ¡No salga! ¡No puede salir! ¡Está en protección! ¡Con los superpoderes! Voy a leer el otro libro. A ver, lo voy a leer. Hola, me llamo... Bueno, el hola me lo he inventado. No pone hola, pero... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? No, no te salgas, ¿eh? Vale, rata, léelo tú. Que tú ya has aprendido a leer. ¡Venga, venga, venga! Venga, léelo. Me llamo Amanda y si no aparezco en esta casa es porque los vecinos malvados me han secuestrado o comido. Porque soy un donut. ¡Ayúdame! ¿Cómo? ¿Cómo, rata? Que una chica pone que le han secuestrado. Eso pone, si no está aquí. Sí, porque era un donut. Ah, pues, oye, gato, gato. ¿Y tú sabes qué? Los donuts. ¿Y tú estás pegando, güey? ¿Los donuts? ¿Qué pasa con los donuts? ¡Cómeme el donut, pi! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué está hablando el ratón? ¿Qué está hablando el rata? El donut, a mí me... Bueno, a ver, a mí... ¡Eh, eh! ¡Que se ha caído el gato! ¡El gato! ¡No! 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 Espérate, vamos a cerrar. ¿Para que no se haga? Venga, ahí. ¡Uy, lo hemos matado! Bueno, bueno, bueno. Ahora que hemos matado al gato, vamos a abrirle. ¡Hola! ¿Qué tal? Estábamos haciendo reformas. Por eso escuchan mucho ruido. Entra, entra. ¡Uy, mira, estábamos con el gato! ¡Hola, gato! ¡Estábamos haciendo la casa! No quiero pasar a casa de pobres. No, no, no. Venga, ahí, ahí. ¡Gato, gato! ¿Cómo? ¿Cómo que no quieres pasar a casa de pobres? Que no voy a pasar a casa de pobres. No, 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 no. Ah, bueno. Bueno, pases. Adiós. Como me han caído bastante bien, les quiero invitar a cenar a mi casa. Ah, cenar. Pero es que yo no entro a casa de rico. Huele muy mal. No me gusta. Y acaban de entrar sarcásticamente. Es que les quiero contar un secreto. No, entro a casa de rico. Rata, entra, entra. No nos vamos a dejar a ser rico. ¡Asquerosamente rico! ¿A qué no? Oye, gatito. Para ya de hacer sonidos extraños, ¿eh? Para. No, no grite. No grite. No grite o te matamos. No grite o te matamos. No, no, no. Mira, toma comida. Ahí tiene una zanahoria. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Maldito gato! Como vuelvas a pegarme, te vamos a matar. Vale, rata. Vamos a irnos con el vecino. Pero espero que no se escape. Hay que tener un rescate por el gato, ¿eh? Ah, bueno. Pues venga, vamos a pedirlo. No, no te preocupes. No voy a escapar, güey. ¿Cómo? Mira, rata. Es que de verdad que hacemos caer el maldito gato. No puede. Estoy encerrado con el gato. Uy, que me están disparando. Me están disparando, rata. Ten cuidado. Me han disparado por la ventana. Bueno, rata. Vamos a dormir un poquito. Que el gato, espero que nos rompa y que no haga mucho ruido. Porque queremos dormir, ¿vale? Queremos dormir. Así que... Todo el rato, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que nos va a despertar? ¿Pero cómo ha habido tan alto? No, la broma. Hermanito, vámonos a ir a dormir. Espérate. Oye, ¿no te has dado cuenta de estos cofres azules? A ver, espérate. ¿Qué cofre? A ver, espérate. Vamos a dormir aquí. Vamos a dormir, hermanito. ¡Hermanito, que no hemos quedado dormido! ¿Qué se ha hecho ya de día? ¿Y el gato? Ah, vale. ¿Qué estáis? Hola, gatito. ¿Qué tal has dormido? ¿Estás bien? Gatito. Gatito, levanta. Yo creo que se encuentra mal. Hay que darle algo de comer. Gatito, que levante. No, dejémosle así por malo. Gatito. Vámonos. Bueno, bueno, pues. Hola, hola. Espérate, hermanito. Vamos a cerrar aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos... Íbamos a desayunar. Justo ahora. Ah, bueno, bueno. Tomen, tomen. Desayunen. ¡Ay, monito! ¡Madre mía! ¡Deseayunar zanahoria esa manzana! Vale, perfecto. Como me han caído bastante bien, les quiero contar un secreto. ¡Me has quitado la manzana, maldita rata! ¡Dame la manzana! ¡Me la has quitado! ¡Madre mía, madre mía! ¡Venga, ahí! Vale, bueno. ¿Qué pasa, perrito? ¿Qué quieres? Bueno, el secreto es que vieron los huesos que teníamos. Sí. Eran de los anteriores vecinos. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! Porque nos vinieron a robar. Espérate, espérate. ¡Rata, rata, ven! Entonces se abre el arco. Vale, vale, vale. Tranquilo. Perrito, perrito. Vamos a hablar de una cosa. Eh, vete. Que vamos a hablar de una cosa. Vete. ¡Fuera, fuera! Sí. Venga. Hermanito, hermanito. A ver si va a ser la Amanda. De la del libro. La chica del libro. ¿La Amanda era un donut? ¿Cómo va a tener huesos un donut? Eh, rata. Eso es un adjetivo. Es decir, es un decir. No es que sea un donut. Es que estaba tan bueno como un donut. No sé. Rata, yo lo que sé es que estos vecinos son muy extraños y que han matado a una chica. Y que también han matado a los antiguos vecinos. Rata, yo creo que deberíamos de hacer venganza contra ellos, ¿no? ¿Pero esto qué es esto de aquí? Pues no lo sé. La verdad es que no me interesa mucho lo que es eso ahora mismo. Ahora mismo lo que me interesa es crear un plan para poder hacer venganza, rata. Bueno, pues yo tengo un plan. Y si entramos justo por abajo sin que nos vea y le rompemos los cristales para que entre agua. Sí, pero es que lo suyo sería robarle primero, ¿no? Porque así nos hacemos ricos. Nos volvemos ricos, rata. Sí, claro. Vale, pues podemos romper los cristales justo en la sala de cofres y robarle. Bueno, vale, vamos a hacer eso. Pero, rata, ¿le decimos al gato que venga con nosotros y que nos ayude a grabar? A grabar, no, a robar, ¿qué diga? Venga, van. Vale, pues vamos a... No, porque el gato es malo. ¿Por qué? Pero a lo mejor salía con nosotros, ¿o no? A ver, es que si metemos al gato, el gato vive en esa casa de toda la vida y puede ser girados. Es que, rata, ¿sabes por qué decía lo de grabar? Porque a lo mejor podemos hacer, aparte, grabar al vecino, ¿cómo le robamos? ¿Qué te parece? ¡Es verdad! Y ponemos al gato que nos grabe. ¿Qué te parece? Sí, sí, pero yo quiero decir que el segundo que está viendo el vídeo tiene que darle a que suscribirse al canal. Vale, bien, me parece bien. Pues vamos a hablar con el gato. ¡Hola, gato! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Gato! ¡Gato! ¡Está petrificado! ¡Está dormido! ¡Me lo he cargado, rata! ¡Muerte, rata! ¡Muerte, rata! ¡Muerte, rata! ¡Le ha liado, rata! ¡Da igual, déjalo! ¡Vamos a robar a nosotros! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Apérate! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Rata, sígueme! ¡Que vamos a robar al vecino! ¡Uy! ¡Pero qué ha colado, qué! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡Venga, rata! ¡Oye, pero el vecino caza ahí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muerte, qué tal! ¡Hola, qué tal! Solo les quiero decir que como soy famoso me voy a ir a mi isla privada. ¡Nos vemos! ¡Ah, bueno, venga! ¡Yo me voy a mi isla privada también! ¡Rata, vámonos a nuestra isla privada! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Venga, rata, rata! ¡Ahora, ahora! ¡Por aquí, por aquí! ¡Vale, no se da cuenta el vecino! ¡Vale, bien, hermanito! ¡Entra! ¡Era por aquí! ¡Era por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por el ascensor! ¡Yo entro por el ascensor! ¡Rata! ¡Vale, bien! ¡Vale, espérate que no... ¡No se me feréis por aquí! ¡Vale, perfecto! ¡Vale, vale, vale! Estoy dentro, estoy dentro. Vale, yo primero voy a robarle los cofres y después le rompo los cristales. ¡Vale, rata! ¡Tiene un montón de diamantes! ¡El vecino! ¡Muera! 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 ¡Y tiene tarta, rata! ¡Tiene tarta! ¡Vale, pues me voy a comer toda la tarta! ¡Es el medio de riquezas esto! ¡Ven! ¡Me voy a comer la tarta! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué bueno, rata! ¡Está buenísimo la tarta! ¡Es de chocolate! ¡A lo mejor! Eh, rata, espero que no sea Amanda, ¿no? Esperemos que no... Si no, madre mía, que es un poco, eh. Bueno, da igual, no importa, ya no lo hemos comido. Bueno, vamos a dejar el último postrazo. ¡Pero, corre, viene aquí! ¡Vale, rata! ¡Vale, vamos a robar todo! ¡Oh, Dios! ¡Cuántos cofres! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos a romperlo! ¡Venga, rata, para nosotros todos los cofres! Podemos comprarnos la isla privada del perro, eh. Sí, eh. Con esto nos vamos a poder comprar todos los Minecraft enteros. Y además, vamos a poder comprar un helicóptero y un avión para irnos de aquí. Oye, ¿tú qué te comprarías con este dinero? Yo me compraría un queso enorme. ¿Cómo? Que dura 50.000 metros. ¿Un queso enorme? ¿Eso para qué queremos un queso enorme, rata? Te vas a poner muy gordo, te vas a poner muy gordo, rata. ¡Vale, pues vamos a romper la casa! ¡Rata, venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, rata! ¿Eso qué ha sido? ¡Creo que he escuchado al perro! ¡Vale, vámonos! ¡Ya es de noche! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rata! ¡Vale, sal por aquí! ¡Sal por aquí, sal por aquí! ¡Venga, rata! ¡Vámonos, vámonos! ¡Voy, voy! ¡Estoy rompiendo la otra habitación también, hombre! ¡Vale, ya se está haciendo de noche! Ahora lo que deberíamos de ir es en busca del gato. ¡Vale, perfecto! ¡Rata, vente! ¡Sígueme, sígueme! ¡Que estoy aquí arriba ya! ¡Vale, yo me voy ya! ¿Qué haces esta rata? ¡Venga, vamos por aquí! ¡Rata! ¡Ay, Dios mío! ¡No me digas que te ha descubierto! ¡Rata! ¡Rata! ¡Que subas! ¡Que subas! ¡Estoy arriba ya! ¡Aquí! ¡Rata, vámonos! ¡Venga, rata, vámonos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Vámonos a la casa! ¡Antes de que nos descubra! ¡Vale, bien! ¡Vente por aquí! ¡Madre mía, cuántas tardes van a venir, eh! ¡Has quedado con la casa, eh! ¿Qué ha pasado con la casa? ¡Ah, vale, sí, que la voy llenando de agua! ¡Tiene un montón de goteras! ¡Vale, pues vamos a entrar! A ver, ¿estará el gato aquí o no? ¡Ah, no! ¡Pero, rata! El gato no, eh. Yo creo que lo hemos matado. Le hemos agotado las vidas que tenía. ¡Pobre gato, rata! Bueno, pues una cosa. Vamos a quedarnos aquí como si estuviéramos durmiendo. El vecino ahora vendrá a preguntarnos seguramente. ¿Este no es Batman? No, rata, ese no es Batman. Bueno, vamos a esperar a que venga... Bueno, si no viene el vecino, mejor. Pero nosotros deberíamos... ¡Vecina! ¡Uy, uy, rata! ¡Qué rápido ha venido! ¡Vecina! ¡Está dormiendo! ¡Eh, rata! ¡Hola! ¡He hecho de comer! ¡Mira! ¡Vecina! ¡Hola! ¡Estoy muy loco! No, no, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entrás en casa y está toda inundada. Ah, sí, pues eso... ¿Cómo es eso? ¿Eso será que se te ha roto una manguera o algo? ¡Eso es por ir descalzo! ¡Eso es por ir descalzo! ¡Los cristales! ¡No! ¿Cómo? Sí, sí, por ir descalzo te ha pasado. ¡Se te han roto los cristales por ir descalzo! También aluciné que vi una rata, no sé, estoy loco. ¡Una rata! Bueno, oye, yo he visto... A ver, yo he visto un poco. He visto a unos aldeanos con unas llamas... Oye, perro, para allá. ¡Atiéndeme! Cuando hablo, se me atiende. Hay que ser educado. Bueno, perrito, yo he visto a un aldeano robando en tu casa, pero pensaba que era amigo tuyo. No lo sé. ¡Corre! ¡Que está un lindo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira acá, asqueroso! ¡Ayúdame, rata! ¡Rata! ¡Mira, mira, mira! ¡Vámonos! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero nos vamos ya, nos vamos ya. Pero... Sí, sí. Bueno, pues por lo menos hemos hecho venganza, aunque deberíamos de matar al perrito. Deberíamos de matarlo, ¿no? No, está muchachado ese arco. Y se ve que tiene poder este... ¡Mira, mira! ¡Se lo está cargando! ¡Rata! ¡Yo creo que la mejor decisión es irnos de aquí, rata! ¡Venga! ¡Rata! ¡Vámonos! 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 ¡Oye, pero que nos siga un delfín! ¡Mira! ¡Esto lo vamos a destinar! ¡Venga, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Delfinito, ven! ¡Hora, cabrón, son dos, rata!